Hola, muy buenas a todos y estamos hoy en un nuevo vídeo de Multicod Clásico, hoy en Call of Duty Ghosts con Rekedex Keral. Muy bien. Vamos a jugar hoy Guerra Terrestre en este mapa de Warhawk. Luego por aquí, pues nueve contra nueve. Yo con el rifle este de Rofas, la MSBS. ¿Y tú? Creo que es un L-115, ¿no? Lo normal. ¿Estás escondido detrás del camión o no? A ver... Sí, 115. Detrás cuyo, tío. Joder, detrás mío. Pero este imbécil de dónde... Hijo y cabrón, tío. Yo estaba bien jodido. Eso no lo he escondido detrás del tanque. Se va a enterar, tío. ¿Dónde está? Ahí arriba. El edificio, de la izquierda. Las escaleras. Por su nariz te va a salir, tío. Y me atacan por la espalda. Uf, hoy es el día de las espaldas. No están. Vale. Llego el sapira para atrás. Es que yo voy con el arma este de Rafa, si es que es de largo alcance, no puedo hacer mucho. Están por ahí detrás. Ah, me han robado. Eh, está aquí abajo uno, ¿no? ¡Mierda! Entra. Creo que están aquí, ¿no? Porque ahora estoy yo. Tío, pero... Y ya saca la puta bala rápido, macho. Me llamo la atención. Vale. Tío, le vamos a hacer yo todo, macho. El arma de Rafa ha matado muchísimo, la verdad. Tío, el marker no va. ¿Dónde estás, nene? ¿Dónde estás? Yo no sé cómo estoy esquivando balas, de verdad. Todos me están intentando matar. Estoy metido debajo del camión porque no estaba haciendo respantos ahí enfrente. Creo que ya voy a salir. Hay uno detrás de ahí, pero es que no lo veo. Tío, tengo alguien detrás, es seguro. Ay, cabrón. Qué poco se escucha ahora el ruido. Esos son los peores momentos cuando no escuchas disparos. Me acabo de... Se me acaba de girar un tío aquí. Y no he sentado su vida. Hay uno dentro de la cafetería. Uno no, un pa. Ya voy a haber tirereado. Ya pasa, eh. Mejor el subfusil este. Está guapo este subfusil, eh. Vale, ya voy. Vale, me han traído varias a por mí. Vale. El otro creo que también me han dado por mí. No lo veo. No. Ok, llevo 22. No me la he quedado jugada. Creo que llevo lineadura, así que son 24. No, 25. No llevo lineadura. No, y a mí por qué, tío. Soy gafeo, ¿eh? Aparta, nene, que te pego un puñelazo. Vale, perfecto. Un puño. Un puño. Que eso estoma metido. Uf. Hostia, que podría haber sido eso mi cara. Pero, tío, ¿pero por qué me lo robas de ración? Pues porque no lo has dado. Voy a robar todas las bajas que pueda. Ya tengo la nuclear. Vale, tú y yo. Yo pensaba que me ibas a cubrir por detrás. Y digo, pues yo le cubro. Nada, no me cubriste. Vamos, salta. Machote, vamos. Qué crack, tío. Ah, no, ha muerto. Nada. No es un crack. A ver, tío. Pobrecilla. ¡No mierda, detrás mío! Es que no sé por qué has hecho respawn ahí, la verdad. Porque yo lo he hecho en la cafetería. ¿Qué dices, tío? Sí, sí, te lo juro. En el otro lado del mapa. Se me van a subir, ¿no? Sí, sí, estás solo. Vale, aquí nada. Nada, nada. Se ha laggeo, tío, empujo. ¡Tú, un toto billo, papullo! De ahí va la nook. Creo que están por ahí. Y sale por los aires. Joder. ¿Lo has visto tú de la explosión? Mira, a lo mejor no se ve. Si no sale el humo. El pavo ese de ahí que está abundando, ¿ves? Sale hacia el techo. Por dios. Como si fuese papel ahí, venga, a volar. Pues sí. Correcto. Espectacular. Apoteósico. Alucinante. Alucinante. Flipante. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis dejar like si es así, que ayuda muchísimo con el canal. Y suscribiros si aún no lo estáis para no perder los próximos vídeos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.